hola hola buenos días buenos días como están feliz viernes para cada uno de ustedes aquí estoy trayéndoles este vídeo con los cupones que ya me llegaron me llegaron bien rápido los cupones así que bueno viene un smart source y viene un libro de cupones a safe así que voy a mostrarles a los cupones que trae cada uno de ellos voy a mostrarles a lo que es el libro del safe trae estos cupones aquí buenísimos cupones la próxima semana viene una oferta para estos champú gastas 20 dólares y recibes 10 dólares este cupón está buenísimo es de 6 dólares de descuento en la compra en dos y también viene como para los style de 6 dólares de descuento en dos así es que muy buenos cupones viene también lo que es el garnier en los style tenemos un cupón de dos dólares y uno de un dólar hay de tres dólares también para lo que es el champú de tres dólares en la compra en dos también tenemos aquí para las pastillas motrin y tylenol para el tinte de cabello l'oreal cinco dólares de descuento en la compra en dos tenemos ahí un cupón para la gilet en un paquete de rifio y bueno eso es todo lo que viene en el libro del 6 vienen estos otros cupones también de la marca rock nunca usado estos productos no sé si ustedes ya lo han usado si ya lo han usado déjenme saber eso es lo que viene en este libro que voy a mostrarles lo que es el smart source el smart source tenemos tres dólares en las pastillas a one day estos cupones duran bien poco solamente dos semanas tenemos aquí para el audio tenemos aquí un dólar de descuento en dos botellas de clorox vienen nuevos cupones para los cosméticos de covergirl de tres dólares en uno o tres dólares en uno o dos dólares en uno no veo así como tan buenos cupones la verdad que venga en esta en esta semana pero bueno a el único cupón bueno que vi solamente ese de los campos que le mostré de seis dólares de descuento en la compren dos tenemos aquí los georgos estos están tenemos cupón de 1.50 cupón de cuatro dólares vamos a ver qué más tenemos tenemos aquí para los pancakes un dólar de descuento en la compra en dos tenemos aquí los air week compras uno a uno gratis y tenemos este cupón y tenemos este cupón buenísimo para los tintes de clero y es compras uno permítanme se lo voy a mostrar mejor porque creo que aquí no se ve muy bien permítanme ok ahí está miren es compras uno y uno gratis para los tintes clero compras uno uno gratis buenísimo cupón y si tienen cupón de la caja roja pues les va a salir mucho que mejor a mí me dio dos cupones la semana pasada pero no lo pude utilizar ya que el cupón que teníamos para los tintes estaban vencidos así es que tampoco teníamos promoción así bien por eso yo no los compré me dio dos cupones buenísimos la caja roja espero que la próxima semana me dé bueno esto es todo mi gente hermosa estos cupones son los que vienen este fin de semana la fecha es el 6 13 que es junio 13 fin de semana de junio 13 así que bueno es su decisión si quiere comprar los periódicos no vi como les digo tan buenos cupones pero bueno está lo que está esto es todo cuídense bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo adiós